Desde la empresa de desarrollo sostenible se ha firmado un convenio interadministrativo con la Alcaldía de Río Negro con el fin de dar cumplimiento a la ampliación del perímetro urbano o perímetro de ocupación de espacio público pasando de 4.000 metros cuadrados que estaban inicialmente contratados en el parque de Río Negro a 10.000 metros cuadrados todo con el fin de que garanticemos mayor espacio para los ciudadanos para que desde aquí puedan deleitarse, recordar nuestro patrimonio histórico y además tener la posibilidad de recrearnos con tranquilidad porque en la parte de abajo del parque tendremos una parte de exposición de cosas culturales un área comercial, en fin, hoy ya hemos iniciado obras y esas obras se garantizarán una terminación en noviembre de este año para que finalmente los comerciantes tengan tranquilidad y además los rionegreros puedan disfrutar de un nuevo parque.